Sí, la verdad que estamos muy contentos hoy, necesitábamos estos puntos como el comer, yo creo que el equipo ya estaba compitiendo bien partidos anteriores, en Copa sacamos un buen resultado y la victoria de hoy nos da mucha moral para seguir creciendo. Sí, llevamos tiempo que se nos escapaban los puntos por detalles, quizás igual merecíamos algún punto más, pero bueno, yo creo que esta es la línea a seguir, de competir, de dejar la portería a cero sobre todo y de sumar ocasiones, goles que siempre vendrán bien para el equipo. Sí, por supuesto, nosotros tenemos que ir pensando ya en el siguiente partido, no poner los objetivos más allá, yo creo que estamos trabajando bien y queremos seguir en esta línea sobre todo de ganar. Sí, esperemos seguir así, yo ya te digo, creo que el equipo ya estaba teniendo buenas sensaciones partidos anteriores, quizás se nos estaban escapando los puntos por detalles y hoy hemos ganado y nos vamos muy felices.